muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal soy Ambishusain y bueno retomamos la serie después de mucho tiempo aquí de Dragon's Crown Pro, la realidad es que bueno para quienes no lo sepan creo que yo no lo he comentado en otros vídeos del canal en estos que fui subiendo hace poquito yo desde septiembre que estoy en Colombia en Bogotá entonces bueno obviamente que no tengo las mismas posibilidades de subir contenido con la regularidad que lo hacía estando en Buenos Aires y a su vez estaba tratando de evitar subir gameplays por la extensión que tienen los mismos y porque la banda ancha que con la que yo cuento en donde estoy actualmente no es tan buena entonces me puedo demorar mucho en cargar archivos de 30 minutos 40 minutos que es más o menos lo que lo que puede llegar a durar un gameplay por eso también he dejado un poquito la serie de lado pero quería retomarla porque la verdad que ya prácticamente la estamos por terminar básicamente lo que teníamos que hacer actualmente era acceder a las tierras ilusorias para quienes estén siguiendo a la serie tal bueno saben que les dejo aquí arribita un link como para que puedan acceder a la lista de reproducción completa y vayan viendo un poco también como fuimos avanzando a ver vamos a salir y creo que sé por dónde es que se accede si este vídeo además bueno a diferencia de los demás no es en 2.0 precisamente porque bueno no bueno la verdad me da un poco de pereza ahora mismo armar el setup para un 2.0 y quiero probar si el vídeo tal vez pesa un poquito menos si es si no es en 2.0 así que bueno también eso es una prueba que quería hacer bien no sé si recordarán que si nos vamos por la por el portal ahora mismo vamos a acceder a una zona aleatoria si del mapeado para acceder a una zona en concreto tenemos que pasar por los establos y obviamente hay que pagar y cada vez que usamos los establos hay que pagar más dinero no pero o sea antes de empezar a grabar y viendo un poquito recordando un poquito el juego acabo de descubrir esto si o sea este portal que está acá y como verán ahí que es justo hasta el cartel de la red como verán acá hay una una runa sí y esta es la runa que lucaín nos mostró y nos dijo bueno recuerdas dónde has visto esta runa como bueno esa es la clave para ingresar a las tierras ilusorias yo lo que creo es que este es el portal a las tierras ilusorias ok entonces vamos a intentarlo lo voy a intentar aquí con ustedes o sea grabando yo no obviamente no lo hice fuera de cámara porque está cerrado el portal así que vamos a ver qué pasa veamos intentamos una vez más ok esto no estaba viendo no había visto que aparecía esto a ver ahora revelar zonas misteriosas bueno revela áreas misteriosas obviamente es la runa que necesitabas las tres runas especiales reaccionan entre ellas y conectan con las tierras ilusorias perfecto significa que ok 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 o sea ahora tenemos esta zona siniestra que vemos acá para acceder o el portal hacia la derecha bueno vamos a la zona siniestra y vamos a ver qué nos espera te adentras en las tierras ilusorias en este lugar los poderes de resurrección de las diosas no podrán ayudarte ok qué significa esto que si nos matan nos matan para siempre no imagino o sea que es excelente como para estar un montón de meses sin haber jugado el juego no vamos a resucitarlo para que nos acompañe necesitamos compañeros que no sean de ayuda bien a ver estoy mirando un poquito también con la manito por el mapeado a ver si cuatro toma el destino del mundo está literalmente en tus manos haz de prisa mierda es muy poderoso ah pero si resucite no pude esquivar ese ataque es muy poderoso o sea por eso también no estoy hablando estoy tratando de estar concentrado uy dios encima vienen enemigos como si fuera poco el destino del dragón arrasa con todo ponte a cubierto dónde o sea dónde wow bueno aquí estamos vamos a protegernos y ahora cuando vuelva el dragón veremos a ver cómo seguimos a cubierto imagino que hay que ponerse acá en estas paredes si calculo si nos ponemos aquí y nos recuperamos vamos a llenarnos la magia a tope ahí vuelve el dragón de nuevo con toda su furia a ver oh ok 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 vamos a ver si podemos si tenemos posibilidad de utilizar de nuevo la protección que esto va a ser muy útil a ver espero que aguante Gideon porque no lo estamos haciendo tan mal dentro de todo o sea obviamente que es después de no jugar durante tanto tiempo voy a empezar justamente acá tampoco es que sea muy muy alentador ahí nos curamos un poquito vamos a usar una protección más como para que Gideon aguante ahí estamos aquí si nos ponemos aquí si nos protegemos a ver vamos a usar comidita vamos a comer un poco ahí eso bien nos llevamos al esqueleto murió Gideon mal ahí y morillo también creo que ahora voy a estar solo no 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 tu grupo ha sido derrotado Renni escapa por los pelos y lleva tus huesos al templo bien bien este es el combate que nos vamos a a encontrar ahora mismo así que no 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 estuvimos tan lejos tampoco o sea yo también obviamente estoy calentando me había olvidado de cómo de cómo jugar básicamente pero bueno tenemos la posibilidad de volver a intentarlo bien vamos con este equipo pero lo que acabo de darme cuenta ahora cuando quería reintentar la misión y mejorar un poquito el el equipo con el que vamos y tal es que los aliados que mueren en este combate mueren para siempre es decir no vuelvo yo aquí a la taberna y los aliados van a aparecer se ve que era eso lo que lo que me decía cuando entré ingresé a las tierras ilusorias que era que bueno que la bendición de la diosa no no me iba a ayudar en ese lugar yo lo interpreté como que si moría en el combate no no iba a poder resucitar en el mismo combate pero no o sea los aliados que luchan en ese combate y mueren lo hacen para siempre o sea que tenemos esta última oportunidad para intentarlo y si no de lo contrario voy a tener que hacer algunas misiones secundarias y todo también como para para encontrar aliados ¿sí? y y volver a intentarlo el nivel máximo con el que yo puedo ir a luchar con el dragón es 32 es decir tampoco estamos tan lejos de ese nivel actualmente somos 29 si veo que no lo logro bueno va a haber que farmear un poquito o sea subir de nivel y encontrar mejores objetos y también mejores aliados así que nada vamos a reparar el equipo vamos a reparar todo ¿sí? y nos vamos a intentarlo una vez más ahora ya un poquito más prevenidos yo pienso que habiendo ido como fuimos no lo hicimos tan mal vamos a enfrentarnos contra ese vil ser esto no lo voy a resucitar sino que me lo voy a llevar no me sirve de nada o sea la verdad que el dragón lo mata enseguida así que me lo voy a llevar para tener aliados básicamente y voy a hacer que ellos agarren la comidita como para que puedan recuperarse porque igualmente yo puedo generar comida con uno de los hechizos así que ahora que vayan que vayan con más barra de vida como para aguantar un poquito más y antes de arrancar protección y nos enfrentamos al dragón y vamos a ver qué tal nos va a ver protección o no si a full protección y ahora cuando me dé la posibilidad me voy a curar si listo vamos vamos así creo que el rayo le hace bastante daño bastante o sea bastante más que fuego pero lo estamos dando todo lo estamos dando todo la verdad sigamos con aliados que están muy por debajo del nivel de los aliados que yo tenía anteriormente ¿vale? murió bueno mal ahí mal ahí vamos más protección lo malo es que vienen los esbirros ahora y eso complica todo chat también murió vamos a cubrirnos del aliento de dragón bien vamos a crear comida ahora como para recuperarnos un poco más comida si nos mantenemos acá con tranquilidad comamos bien nos vamos a mantener acá con mucha tranquilidad nos vamos a curar creo que estamos bastante bien de momento vamos a agarrar acá un aliado para más adelante por si nos va mal y nos queda la última protección así que vamos a usarla ahora vamos y vamos a full ahora sí vamos vamos a full a mitad de vida yo pienso que lo podemos hacer lamentablemente murieron murieron a uno de mis aliados así que yo me voy a cubrir ahora mismo nos vamos a curar no lo estamos haciendo mal no lo estamos haciendo nada mal acabo de morir yo por primera vez un cuarto de vida le queda están sin protección lamentablemente van a morir yo regreso en soledad no tengo más protección vamos no tengo más protección esto va a estar muy difícil pero se puede se puede se puede se puede lamentablemente vienen los esbirros ahora esto se complica todavía más con los esbirros acá el aliento hay que hay que cubrirse vamos hay que cubrirse bien a ver lo está dando todo ahí el enano voy a comer como para llenarme más la barra de vida a ver mierda ya no hay posibilidad de cubrirse de los ataques necesito comer vamos a llevarnos no murió y eso es malo murió y eso es muy malo yo estoy solo ahora contra el dragón no lo voy a poder lograr no lo voy a poder lograr lo dudo mucho necesito comer un poco la verdad que el enano lo está dando todo morí por segunda vez creo que tengo una última oportunidad le queda nada le queda nada le queda nada de vida lo podemos hacer lo podemos hacer lo podemos hacer vamos vamos lo podemos hacer necesito recargar vamos el antiguo dragón cae provocando un ruido sordo estremecedor que parte que parte las nubes lo has devuelto a su sueño eterno el dragón inmortal duerme de nuevo enhorabuena la victoria es tuya con tus propias manos has logrado derrotar al mito que buena la imagen esa bueno tengo entendido que hay hay un logro por hacerlo en una determinada cantidad de tiempo y obviamente sin recibir daño a ver cabe destacar lo siguiente el primer combate fue obviamente de prueba yo no sabía ni con qué me iba a esperar o sea no sabía qué me esperaba ni con qué me iba a encontrar y obviamente bueno estaba calentando recordando un montón de cosas ahora mismo ya con una estrategia un poquito más clara lo hemos hecho bastante bien claramente los compañeros con los que yo fui eran de menor nivel que en la primera batalla con lo cual si hubiera realizado esta estrategia en el primer combate probablemente hubiéramos terminado con al menos bueno tres no digo que con los cuatro o sea los cuatro los tres acompañantes pero bueno hubiéramos terminado mi personaje con dos acompañantes probablemente el enano la verdad que lo dio todo o sea pero un valor incalculable inconmensurable increíble lo que hizo el enano y bueno yo ahí tratando de aguantar porque bueno era como el clérigo del equipo o sea tenía que proteger curar creo que estuvo estuvo bien la verdad que estuvo bien este segundo combate nueve tesoros de rango S o sea super bien habrá que ver que es voy a recogerlos todos así que bueno la experiencia no fue tanta sin embargo bueno como verán nivel 29 creo que el nivel máximo nivel normal es 32 la intención del juego es que vos lo vuelvas a rejugar en las dificultades siguientes para llegar a tener a tu personaje en el mayor nivel y tener la build armada digamos en su totalidad y obviamente para poder completar el juego al 100% o sea está pensado como una especie de diablo digamos que vos tengas que jugar el juego en las siguientes dificultades porque obviamente vas a encontrar mejores objetos y vas a poder ir armando a tu personaje de mejor forma la corona del dragón yace cerca del antiguo dragón es la responsable de este incidente pero puedes convertirla en un símbolo de esperanza sin la presencia de los demonios no es más que una corona normal no obstante la gente sigue adjudicándole un gran poder así que nada o sea no sé si nos da el dinero para tasar todo creo que sí así que nos vamos a llevar todo si ya está tenemos ahí como cuatro bastones algunos amuletos anillos tenemos cosas muy interesantes así que vamos a agarrar todo después lo tasaré y veremos a ver qué será si te arrodillas para ofrecer la corona del dragón a la nueva reina Vivian la corona del rey elicio le queda perfecta la sonrisita con la corona legendaria el cetro real y el orbe nadie puede negar la ascensión legítima al trono por si no recordarán tanto el cetro real como el orbe lo hemos conseguido en misiones anteriores voy a dejar acá arriba la misión donde conseguimos el cetro y a continuación voy a dejar la misión donde conseguimos el orbe ok la corona del dragón se convertirá en un símbolo de poder infundiendo temor en los corazones de los que amenacen en highland representa el hecho de que los guerreros que acabaron con los enemigos más poderosos residen en highland y no dudarán en defenderla la reina Vivian te invita a trabajar en el castillo valoras tu libertad por lo que rechazas su oferta amablemente o sea nosotros somos unos mercenarios a tiempo completo sin embargo juras servir a la reina siempre que lo necesite a su vez ella te otorga la bendición del favor real de por vida wow cuando atraviesas la puerta principal muchos soldados se giran y te felicitan has logrado lo imposible con una destreza legendaria la reina Vivian gobernará highland con entereza reclamará sus fronteras pasadas y reafirmará la tierra como una nación poderosa la historia de la corona del dragón llega a su fin aunque tus hazañas sobrevivirán al tiempo tu historia no ha hecho más que empezar wow tuviste bastante éxito entre los nobles quizás pensaron que una atractiva y poderosa hechicera les concedería a todos y cada uno de sus deseos esta es esta es la pintura que desbloqueamos me parece tentada por la gloriosa vida con la que siempre soñaste profetizas y adivinas el futuro para disfrutar entre la alta sociedad wow que final que final para nuestra para nuestra gran hechicera la verdad que muy contento de haberme quedado con este personaje sinceramente la gente te criticó por intercambiar tu vida anterior por cosas más elegantes pero esa no era la realidad estabas trabajando para el reino tus profecias eran astutas distracciones para las preocupaciones avaricia y ambiciones de los nobles aplacaste todo su malestar pero esta vida mundana te aburre añoras la cerveza de la taberna la guarida del dragón no es lujo de lo que deseas sino aventuras increíble bueno hemos ganado un trofeo hechicera brillante por haber completado el juego con la hechicera si nada ahora mismo la verdad que también me arrepiento un poquito de no haberlo hecho en 2.0 porque no pensaba que este iba a ser el último episodio realmente y ni más ni menos es la primera serie que finalizamos en el canal es la excepción este último episodio porque no lo no lo grabó en 2.0 pero la realidad es que la serie en su totalidad ha sido para mi gusto muy satisfactoria me ha gustado mucho como la he ido llevando me ha encantado descubrir este juego junto a ustedes realmente es un juego que no es tan conocido para los que poseen una playstation 4 es un juego del ecosistema de sony playstation puesto que ha salido tanto para playstation vita playstation 3 y esta remasterización para playstation 4 es realmente una joya oculta para mi gusto del catálogo de la consola junto a tantas otras que lamentablemente mucha gente no conoce playstation 4 para muchos de los giles porque lo digo así muchos de los giles que han criticado en el video que yo hice hace poquito de que playstation 4 fue una decepción lo dejo aquí arriba que me han tratado de hater en las redes sociales y tal muchos de esos giles ni siquiera conocen estos juegos tanto que defienden a esta consola y no juegan los juegos realmente interesantes o sea realmente que valen la pena los que son exclusivos de la consola estas japonesadas estos juegos que tienen personalidad propia en fin son tan tan haters de la consola que me compro todos los exclusivos o prácticamente todos y muchos que no sé ni siquiera los conocen y que no están ni por asomo dentro de los 50 juegos más vendidos de la consola así que después de este pequeño descargo la verdad que estoy muy contento de haber finalizado esta primera serie en el canal después de haberla intentado con muchas otras retomo la serie después de unos meses es la realidad pero que mejor que hacerlo con el episodio final de esta manera y veremos si continuamos con el juego probablemente más adelante retomemos con algún otro personaje o continuemos con la hechicera pero en el modo difícil como para aumentar un poquito la dificultad y encontrar mejores objetos y nada y seguir con esta serie con este juego que realmente a mi me encantó hacía mucho tiempo que lo había comprado de hecho compré la edición de lanzamiento que es un steelbook hermoso precioso para quienes no lo hayan visto en mi instagram he subido fotos del mismo y la realidad es que me lancé a jugarlo este año porque tenía muchas ganas de traerlo con ustedes al canal así que sin más un placer haber compartido esta serie con todos ustedes y muchísimas gracias para quienes estuvieron ahí para quienes la estuvieron siguiendo y para quienes siempre han tirado buena onda para el canal y para las series agradecimiento especial para todas las personas que estuvieron desde un primer momento desde que yo me animé a empezar con esto de youtube que es un hobby para mi obviamente estaría buenísimo poder trabajar de esto pero la realidad es que no es así lo hago porque no tengo un núcleo de gente con la cual compartir esto que es tan lindo que es los videojuegos y siento que youtube da esa posibilidad así que quiero agradecer principalmente a Redfield77 que fue la primera persona digamos que me ayudó a crecer a tener a mis primeros suscriptores en el canal y que después se ha transformado en un amigo está su canal en los links de mis canales amigos así que los invito a que lo puedan ver principalmente agradecerle a Redfield77 agradecer también en cierto modo a Aportesur porque me ha abierto las puertas a poder realizar reseñas en su canal de youtube Aportesur es una revista independiente de videojuegos lo pueden buscar en las redes sociales incluso en youtube también muchos de los análisis que pueden ver en mi canal de esas reseñas que yo he realizado las he hecho a pedido Aportesur entonces también el agradecimiento para ellos y por supuesto para todas aquellas personas que yo fui conociendo gracias a youtube quiero agradecerle a todos a todos los suscriptores si la realidad es que es esa tal vez no me sabe también nombrar uno por uno porque uno se puede olvidar de alguien pero la verdad es un agradecimiento total a todos hago la salida de Redfield77 y Aportesur por lo que ya mencioné pero nada esperemos que que me sigan acompañando con mucho más aquí en el canal y bueno nada nos estaremos viendo con muchísimo más contenido eso espero y gracias gracias de verdad espero que hayan disfrutado de esta serie y gracias gracias totales bien me había despedido pero regreso porque ha salido esta escena en la cual nos dice cuando miras la estatua de la diosa te das cuenta de la imagen que la imagen de la diosa 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 cuando la tocas resuena la voz de la diosa en tu cabeza recuperó su poder cuando derrotaste al dragón que se lo robó intuyo que al completar el juego en las siguientes dificultades se completarán las otras estatuas Altena te felicita y te revela la cruda realidad el antiguo dragón al que venciste no fue el único que despertó ojo decía que acudas al auxilio de Yula y Bernas con el poder de las diosas combinado el sello se hará más fuerte serían capaces de sellar el portal permanentemente encerrando para siempre a los antiguos dragones en las tierras ilusorias primero debes acabar con el antiguo dragón que robó los poderes de la diosa Yula que debe ser una de las diosas que está ahí digamos una de las estatuas que está sin completar que está destruida para conseguirlo has de reunir nueve talismanes más las pruebas para obtenerlos serán aún más complejas estos dragones llevan mucho más tiempo despiertos que el primero sus poderes serán tremendos Beatriz su dificultad ha cambiado a difícil ahora tu nivel más máximo es 65 puedes restablecer el nivel de dificultad anterior en el templo o sea que podemos volver bien simplemente nada quería mostrarles eso como para que vean que el juego digamos continúa si acá nos pone ahora puedes ir al coliseo desde la puerta del coliseo creo que es una zona como para que podamos enfrentarnos con otras criaturas y tal seguramente eso lo vamos a ver como ven el contenido digamos se amplía entonces esto me da la posibilidad a mí también de ver si continuamos con el juego para ver todas estas cosas ahora puedes ir al laberinto del caos desde los establos otra zona que creo que tiene como es una mazmorra que tiene diversos niveles y nos dice reúne los 9 talismanes para debilitar al dragón y vénselo para recuperar el poder de la diosa Yula ya recuperamos el de la diosa Altena así que ahora sí sin más nos estaremos viendo con más contenido aquí en el canal ya me dirán en los comentarios o bueno con las reacciones en like o dislike si quieren que sigamos con esta serie en el siguiente nivel de dificultad como para ver que otras cosas más nos ofrece el juego y nada por supuesto si no estás suscrito al canal por favor suscríbete toca la campanita y dejame en los comentarios a ver que te ha parecido la serie si querés que lo continúe si continuamos con Hechicera si continuamos digamos o empezamos con otro personaje en fin nos estaremos viendo con muchísimo más de verdad gracias por haber estado ahí chao me Gracias por ver el video.